qué tal mis amigos hoy nos encontramos con los amigos del grupo costa calé en esta ocasión promocionando en un nuevo material discográfico por aquí están con nosotros ya se encuentra con nuestro amigo andrés el día de hoy en esta ocasión vamos a presentar a cada uno de los integrantes que nos cuenten que el instrumento es lo que tocan así que por ahí vamos de una vez con nuestro amigo andrés qué tal bienvenido muchas gracias carlitos pues nos encontramos aquí en los estudios de roca récord vamos a hacer una grabación en honor al señor jesús hernández bueno lo hacemos ahora sí con mucha alegría con mucho orgullo porque nosotros pertenecimos a su grupo estuvimos trabajando con él y por eso en esta ocasión vamos a hacer un homenaje bueno vamos a conocer a cada uno de todos los integrantes del grupo costa calé vamos para que se presenten en esta ocasión mi nombre es vicente salina yo soy kevin toco los timbales yo soy elías paulo y toco la guitarra bueno que tal amigos soy vladimir hernández toco el sax alto mi nombre es josé luís toco las congas por mis amigos esos fueron cada uno de integrantes del grupo costa calé y hoy vamos hoy estamos aquí en la casa de estudio roca récord hoy tienen un proyecto nuevo que promocionar hacia el público hacia todos ustedes a los amigos conocedores de la buena música en esta ocasión hoy tenemos algunos amigos invitados que nos acompañan desde los eeuu así que por ahí bienvenidos vamos a platicar con el señor andrés y cuéntenos cómo es que nace este proyecto de dónde nace este proyecto cómo es que nace esto de grupo costa calé hacia el público y por supuesto un gran señor un gran conocedor de la buena música bueno pues porque me refiero a jesús hernández salinas quien dejara un legado para siempre yo creo que muchos de los compañeros músicos tocan su música pero nadie se acuerda de él que el legado que dejó y en esta ocasión nosotros pues nos atrevimos a hacer este este proyecto y pues gracias a dios no ya estamos aquí en el estudio para esa proyección creo que es algo importante este hoy tenemos amigos invitados conocidos porque no nos presenta a las personas que nos acompañan el día de hoy bueno pues también es una es un honor también también tener aquí a nuestro amigo juan corcuera que nos visita desde la unión americana él tiene a su grupo tropical mar azul en esta ocasión nos sentimos honrados bueno aquí me siento muy contento con la invitación ya que pues aquí el amigo andrés hernández del grupo costa calé que están haciendo un proyecto muy bonito para que la gente se sienta que hay alguien de que pues algún proyecto para hacer recordatoria al señor de sus hermanos salinas que del original mar azul que desgraciadamente ya está allá con papá dios que va descanse y pues aquí estoy su amigo juan por fuera tropical mar azul viene aquí limitado desde los en los estudios de roca récords el ingeniero héctor de la rosa allá mi primazo saludo y este y pues apoyando el proyecto y recuerden viene muy bien yo ya lo estuve escuchando aquí vos tuve estar aquí en presencia de su grabación para toda la gente espera muy pronto viene bien bonito saludos a todos los que van a ver el vídeo por todas las redes sociales por facebook youtube donde se encuentren ahí van cuando el material este se los recomiendo va a estar muy bonito costa calé proyectando homenaje al señor jesús hernández recuerden esperenlo pronto creo que sí mis amigos aquí estamos por supuesto con los amigos invitados que vienen desde los eeuu y cuéntenos señor andrés y algún tema cuáles que temas vienen en el nuevo disco están promocionando en esta y el día de hoy en este homenaje al señor jesús hernández cuéntanos un poquito más en qué temas nuevos vienen o cuál es el homenaje hacia el señor jesús hernández bueno todo este proyecto este viene en varias varios buenos puros temas de jesús hernández son todos los temas de él precisamente y aquí lo hicimos con la finalidad de que darle un poquito de giro a la música del mar azul porque afortunadamente contamos con metales en nuestra ocupación y por eso también estamos haciendo esa mujer la música la estamos también un poquito más pues a lo es con la finalidad de que la gente le le guste la música no ojalá que si llegue al fondo de sus corazones porque todo el mundo los músicos quienes la tocan pues la hemos tocado siempre con acordeón y guitarra y bajo todas cosas pero hoy le estamos poniendo metales ojalá que los quiera y les guste también al público verdad claro que sí algo muy importante también desde recortando el señor jesús hernández para cuáles son ustedes que convivieron usted como músico de señor jesús hernández me imagino que usted conoce algunas frases de él me imagino que algo algo muy importante no que dejó plasmado eso del señor jesús hernández alguna frase especial o algo o algo que usted diga no pues yo lo recuerdo siempre todo el tiempo y de ahí nació que está desde hacer este homenaje para el señor jesús hernández bueno la verdad este yo creo que desde el momento en que nosotros dejamos armar azul a nosotros jesús nunca lo olvidamos yo todos los días todos los días la verdad lo recuerdo porque este pues nos acordamos de sus palabras dice que qué manera ojo la palabra aquella que yo lo traía de cuaje una vez y me le dije que le digo y a ustedes muy famosos le digo la gente lo no lo sigue mucho pues tiene usted mucho fanático y si me dice él dice pues si bien estudiado dice a lo mejor fuera más bueno entonces siempre lo recuerdo todos los días todos los días humano y siempre pues o sea no se me olvida para nada porque yo conviví mucho tiempo con él mi compañero vicente que está de quedar que toque el bajo y mi compañero no es que también perteneció al grupo disfrutamos buenos momentos con jesús la verdad no se me olvida y por eso lo hacemos con mucho honor ojalá que no lastimemos a alguien por favor claro que sí estamos viendo que los amigos se recordaron esos esos tiempos de convivencia con el señor jesús algo importante así como pasan cosas buenas también pasan cosas tristes en donde andan trabajando y algún algún recuerdo malo que hayan tenido ustedes con el señor jesús hernández en algún lugar que salieron ustedes a trabajar también tanto como lo bueno tanto como lo malo se puede también recordar algo bueno de recordar una anécdota que tuvimos una presentación que tuvimos por la sierra perdón por la por la cañada la sierra de la perdón a la región de la cañada pudimos a tocar una vez y estaba el huracán de ernesto tenemos la presentación no pudimos tocar porque el huracán azotó el autobús llegamos allá y ya tampoco podía salir porque teníamos una presentación al otro día acá por el valle de de oaxaca así que no nos venimos caminando caminando cada quien con sus instrumentos usando veredas agarrar caminos cortos para salir a donde había transporte y así fue como llegamos a la ciudad de oaxaca pero jesús no pudo viajar le intentó subimos una pues un cerro no llegó dice no dice yo no voy a aguantar más no pues quiere decir usted entonces parece que se queda usted y me acuerdo de un compañero le decíamos que le echábamos las tumbas como si fuera un burro se las amarraron y que entonces nos fuimos así es bueno más acompañándonos este cargado nuestro metro y así llegamos a cumplir la otra tocada y explicamos la razón por cual no este no pudimos estar pero algo bonito no algo bonito que lo recordamos con mucha emoción y pues lo que vivimos fue de maravilla con jesús así es algo increíble a veces suele pasar en cada una de sus presentaciones que tienen algo importante cuál fue lo más importante que usted le aprendió al señor jesús hernández cuál fue esa esa inspiración para formar también lo que costa calé cuál fue lo más importante que usted agarró del señor jesús grande y esto yo me lo quedo de lo demás eso eso que usted le llenó el corazón o eso o esa experiencia pues aprendizaje del señor jesús hernández bueno eso fue su sencillez su sencillez del señor muy amable con el público y lo que más me gustaba de él era su puntualidad porque nosotros teníamos alguna presentación en tal lado vamos seguido a tocar a oaxaca y decía nos vamos en la noche porque algo puede pasar en el camino y siempre llegamos con muchas horas de anterioridad esperando ya él el baile a la hora que nos fuéramos a presentar entonces la disciplina también que se tomaba dentro arriba del escenario que nadie estuviera tomando y todos llevarnos bien o sea que no tuviéramos problemas arriba del escenario o en el autobús siempre convivimos bien con todos los compañeros la verdad tuvimos un buen equipo fortalecido buenos músicos con un compañero la verdad y él es que no se diga claro que sí este cuéntanos un poquito más de los temas que vienen ya son temas ya conocidos pero cuéntenle al público qué temas vienen en el disco en honor al señor jesús hernández mire pues vienen las canciones que ustedes ya conocen por ejemplo la llave a pasear rescatamos una de las canciones viejitas que le estamos dando giro con acordeón y salsofón respetaría a mi madre la cumbia mar azul rosa maría en una de ellas también este el cocuyo tenemos también la mi cabaña una canción que compuso ella ya que mató una corralillo dice ahí cuando vivía y sepultó una corralillo que mató y también la tenemos aquí me voy a trabajar una primero me voy para la ciudad y después no voy a trabajar así todo eso y como él tenía mucho talento para hacer esas cosas la verdad era muy admirable lo que mucho admiré yo de jesús también el hombre no sabía leer no sabía escribir pero la verdad que tenía una cabeza pues con mucho talento para componer buena música la el sabor que le ponía a la charanga era muy gustosa la verdad yo me siento muy afortunado orgulloso de haber pertenecido al mar azul de jesús hernández enhorabuena que dios me lo tenga en su santo reino se lo merece porque el hombre no fue malo la verdad claro que si seguimos aquí en la casa del estudio roca récord y tenemos también de este lado a nuestro ingeniero héctor la rosa por ahí que salude a la audiencia a todos los amigos que están con nosotros bueno pues este no nos resta más que decir bienvenidos a la agrupación costa calé son nuestros amigos nuestros hermanos este la verdad estamos animosos contentos por este proyecto que pues nos dan el privilegio de poder ser parte no este su casa roca récord y bienvenidos todos está nuestro primo juan corcuera los amigos este integrantes del de la agrupación cada uno de ellos ya se presentó y pues bienvenidos bienvenidos vamos a dar a seguir con lo que lo que sigue porque tenemos mucho que hacer bienvenidos roca récord claro que sí vamos a seguimos con este con la entrevista nuestro amigo el director andrés cuéntanos amigo andrés cuéntanos algo muy importante este que es lo que costa calé le proyecta hacia hacia el público que es cuál es ese esa emoción esa inspiración que costa calé le da demostrar a su público pues la alegría la alegría que caracteriza en la costa es la música todo el mundo lo dice lo voy a decir la música arrecha y la verdad que costa calé se caracteriza por eso un grupo muy alegre que toca esa charanga con mucha emoción tocamos de todo afortunadamente tenemos la dicha de saberle un poquito a la música y nos enfocamos también en este caso a la música del señor y por eso lo estamos haciendo con mucho amor espero que les guste también a todo el público y yo quiero hasta el cielo brindarle un aplauso al señor jesús hernández que dios lo tenga en la gloria un aplauso por favor para él creo que si también se encuentra con nosotros el señor juan corcuera que nos acompaña desde los estados unidos que se encuentra con nosotros cuéntenos también cuál es ese cuál es esa este esa inspiración ustedes que está conociendo que sus amigos de costa calé cuéntenos los temas usted también ya ha sido presente ha escuchado lo nuevo que viene en este disco cuéntenos al público y recomienden lo a ver qué es lo que se nos puede platicar en esta ocasión acerca de estos temas que vienen bueno pues realmente aquí ya los he escuchado son temas que todos los marazules que existimos lo tocamos porque esos temas son inolvidables yo en eeuu yo fui el que inventé los bailes costeños y gracias a yo promoví mucho la música de mar azul que hasta ahorita al momento por donde quieras escucha y pero toda la música que ellos aquí van a presentarles muchos éxitos de que dejó el señor jesús hernández todos son como dedicatoria a él pero un nuevo proyecto que a mí me gustó nuevo estilo es un estilo original de costa calé por eso cuando me invitaron a estar presente aquí en la grabación aquí que aquí estamos aquí en los estudios de roca récords y este y pues me pareció muy bien y por eso como lo dije hace un momento yo personalmente se los voy a recomendar a toda la gente allí en nuestra página de tropical mar azul van a aparecer quizás mucho van a criticar que por qué va a decir oye pues es música mar azul pero ahí me encanta porque no hay proyecto nuevo talento con nuevos instrumentos y por eso mismo aunque sea música de mar azul nuevo estilo para que la gente escuche lo que es la música original mar azul y la música de mar azul en nuevo estilo yo juan corcuera se lo voy a recomendar su tropical mar azul está promovido en eeuu y esperenlo pronto mi gente los que nos sigan a nosotros van a seguir a costa calé porque va a aparecer en nuestra página el disco cuando salga se los recomiendo va a estar muy bueno yo lo escuché aquí estoy con ellos hasta que terminen su grabación gracias gracias juanito gracias gracias creo que es algo muy importante que nuestro amigo acaba de recalcar que es un homenaje hacia el señor jesús hernández pero con el estilo del grupo costa calé de aquí de pinotepa nacional oaxaca y claro que si este el señor jesús era una persona muy alegre una persona muy este contenta hacia todos sus integrantes usted recuerda alguna frase del señor algo algo que usted lo recuerda todos los días algo que se dice no pues lo menciona algo a ver cuéntenos un poquito un poquito más acerca de eso así este pues yo me acuerdo de la canción de decir pero no una canción que le hacía yo como chusco bueno don jesús y cómo está eso de que usted le decía a esa muchacha que sí pero no como está la cosa pues pues ella me decía que sí pero pues al final de cuentas sí pero no dice ella sí entonces este pues muchas cosas para recordar siempre lo recordamos yo desde que murió jesús la verdad lo hemos recordado todos los días porque por sus cositas que que decía para reírse no es todo claro que sí este los músicos los músicos de costa calé son este ya tenemos tenemos la cuenta que son algunos este amigos que han estado en diferentes agrupaciones como es el mar azul como fue lo que era el mar azul también en esta ocasión creo que usted tiene también sus hijos tocando con usted que se que se siente esa energía más de costa calé que esté con sus hijos con sus compañeros de trabajo a ver cuéntenos cuál es esa satisfacción de usted al tener a este a sus hijos a sus compañeros de trabajo que ya han sido compañeros de tiempo atrás ah no pues mira yo creo que la mayor emoción tan fuerte que uno puede sentir como papá de que a su hijo sea su compañero en el escenario no que chulada la verdad pues tengo a mi hijo vladi quien toca el saxofón alto y tengo a mi hijo kevin que toca los timbales pues si me fortalecen también para seguir para que seguir vivo en la música me siento bien feliz la verdad gracias a mis hijos por estar aquí y a mis compañeros y aquí está costa calé y arriba costa calé bueno mis amigos algo importante bueno hoy va a ser un día bastante ocupado hoy va a ser un día de grabación aún va a ser un día de emoción de bastante música bueno a los amigos que por ahí nos están viendo por ahí saludos recuerde ese es su grupo costa calé de pinotepa nacional oaxaca esperen esas grandes sorpresas que vienen más adelante no nos despedimos y nos decimos adiós y hasta la próxima así que por ahí saludamos nuestro ingeniero héctor de la rosa estudio roca récord a nuestro amigo juan corcuera que nos acompaña desde los eeuu también a todos los amigos que nos ven a través de redes sociales claro que si esperen este nuevo este nuevo este proyecto del señor andrés de grupo costa calé hoy vamos a despedirnos el que se despida del público claro que sí saluda todo su público que nos está viendo sí gracias estimado público estaremos presentes en sus fiestas y ustedes pendiente de nuestro proyecto que ya a partir de hoy viene a la venta próximamente adiós bueno a ver antes de despedirnos cuál cómo se llama el grupo ver con quiero escuchar ese ese ambiente del grupo costa calé vamos a ver cómo cómo se siente a ver ese grito de costa calé ver con emoción costa calé amigos gigantes de 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 la costa